y hola amigos amigos de youtube estamos con un nuevo vídeo para el canal chicos en este episodio estamos aquí como pueden ver en el inicio del celular cierto entonces que vamos a hacer chicos en este vídeo voy a promocionar canales cierto entonces vamos a lo que sería youtube bueno chicos entonces vamos a empezar con los canales chicos vamos a recomendar así en orden primero les sugiero este canal de un amigo llamado en tu mundo y tus ideas cierto los que hace canal es muy bueno y el contenido es variado y como puede tiene 215 suscriptores gracias a mí porque yo subí uno más bueno como pueden ver tiene contenido variado bueno entonces suscríbanse en este canal en acá está la descripción del canal miren si quieren póngale pausa y la lente bueno y no en el ruido bueno ahora vamos con el siguiente sería este de pedo pedo cierto tiene ciertos suscriptores apenas apenas está empezando así que lo pueden ayudar no pueden ver crítica lo ps juego muy bacano en 10 de filo me quiere seguir ahí está mi canal jaja bueno chicos entonces les sugiero este canal también para que lo apoyen que apenas está empezando en compartan el canal a los amigos para que todos nos apoyemos mutuamente cierto chicos bueno entonces este es el segundo canal así que vamos por el siguiente este bueno chicos el siguiente su tip xd su tip xd cierto 10 suscriptores apenas está empezando pero es variado en él le gusta jugar mucho lo que sería juegos en android y y ya cierto en bueno como pueden ver acá estaban los vídeos de el juego de android le gusta mucho cierto entonces chicos apenas está empezando así que espero que los apoyen todos sus canales para que se suscriban ojalá les guste demasiado y compartan los canales de él al igual que el mío vamos con el siguiente bueno este siguiente también es bueno cierto se llama carriones playstation tiene 1462 suscriptores son amigos entonces lo que sería vamos a mostrarle el contenido como pueden ver muy variado el contenido ps4 muy buenos chicos así que espero que se suscriban a sus canales espero que les guste hagamos acá les dejo la descripción del canal de él esto ya así que chicos suscríbanse a todos sus canales que le estoy sugiriendo cierto porque si se lo sugiero es porque soy bueno son son buenos se los digo yo bueno acá hay otro canal de un amigo llamado coleccionista mejilla cierto entonces acá está miren 332 suscriptores vamos a ver vídeo mire son contenidos bastante variados cierto muy buenos como pueden ver acá está descargar nueva beta de gta 5 bueno ahí está para que lo mire cierto en android eso gta 5 en android entonces acá la descripción miren lo lean la pause y listo listo espero les guste vámonos por el siguiente canal sería éste bueno este es de roider y bajo de ti cierto es un gran amigo entonces chicos miren el canal de él es también como se dice muy variado perdón muy variada le gustan los juegos de android muerte combat 5 es un juego muy bacano muerte combat 5000 en los chicos vamos a ver descripción del canal pausa y lean la y espero les gusta como pueden ver tiene 90 suscriptores cierto como los con el siguiente vamos con este chico cierto bien andrés él hace bastantes vídeos especiales de su por supuesto mira acá hay uno es super sub acá y de promo para de panda las promociones también especial 50 suscriptores les recomiendo canales y ven en su por torno de claro ya entonces bueno chicos ahí están para que se suscriban estos canales veamos la descripción está listo ahora vamos como pueden ver tiene 759 suscriptores vamos por el siguiente ese es un amigo que le gusta hacer vídeos sobre cosas de moto cierto se llama toni guisa como pueden ver ahí está ayuda ayuda de suscriptor con su falla en su moto problemas con el arranque de mi moto así sucesivamente el taller de mi moto no me marca los kilometrajes etcétera cierto entre chicos como pueden ver en tiene 83 suscriptores en la descripción del canal no tiene pero bueno chicos también está empezando no importa ya saben pasen por estos canales a ver que les parece y se suscriben aquí en campanita bueno vámonos por el siguiente chicos este es de telano time telano time cierto miren le gusta hacer vídeos así miren 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 ahí están ahí se dan cuenta entonces ya chicos ahí está vamos a ver qué descripción tiene ahí está listo ya leyeron si le pusieron pausa la leyeron en tiene a 32 suscriptores chicos párrense por todos estos canales vamos por el siguiente canal cierto el siguiente canal es de mi hermanito un nuevo canal que se ha creado y no den y no den aportar sino que es que no no todavía no lo hemos cambiado ese es el nuevo canal de mi hermanito se llama pija que 797 como pudieron ver ya él acabó de hacer un directo los que están suscritos al canal de él entonces chicos tiene cinco suscriptores de la pena están pensando que este canal entonces espero que se suscriban a estos canales que yo les acabo de recomendar para que sigan apoyando cierto este es el canal primario de mi hermano cercana que utilizará el directo ahí ahí está entre chicos ahí está en el de la descripción de él esto y tiene 84 suscriptores ahí estaba que se suscriban a todos sus canales que yo les estoy dando si les doy es porque son buenos se los aconseja verdad gata me se me olvidó este un amigo mío el suárez neitor gaming suscríbanse en este canal él hace banners se sólo les piden que le haga una banner y ya les toca esperar mira acá está el banner mío se lo va a mostrar y de muerja como la de mía chicos de la y muestra cómo hace la banner para que miren en completito como la se está haciendo mi banner y vamos a adelantar los chicos para que vean cómo queda la banner ahí está prácticamente terminada prácticamente terminada miren él tiene 143 suscriptores el contenido de él miren lo ahí está y acá está la descripción del canal de él miren eso es cortica cierto entonces chicos espero que de verdad se pasen por estos canales y los apoyen cierto a ver cuál otro cual otro llega a que vaya a éste también este electro max corubi que hace la canal de él tiene 80 y suscriptores apenas empezando cierto así que no puedo ver todos los vídeos de él ni la descripción pero bueno chicos no importa sus pases por todos los canales para que se suscriban vamos a ver cómo más canales y chicos a esto fue todo ya estos son todos los vídeos a mírame a un compañero mío de argentina se llama fedegamer fíjate 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 chicos mira tiene 100 y suscriptores el y yo empezamos a la misma vez vamos a ver mira la descripción no tiene pero bueno chicos apoyémonos entre todos cierto vamos a ver vamos a ver aquí cambia corre corre píjate no 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 que no vamos a ver quién hay más por acá chicos para recomendárselos bueno chicos yo tengo todavía muchos canales para recomendar pero ya si quieren que haga la segunda parte es sólo déjenlo en los comentarios así que bueno chicos esto fue todo por hoy no olviden suscribirse activar campanita notificaciones para que no te perdan ninguno de mis vídeos directos blogs sorteos recuerda dejar un buen comentario positivo que te parecen vídeos que te parece mi canal comparte canal chicos y bueno le voy a hacer algo y ahora adelante voy a subir vídeos así como este clips de la cundo cierto no quiero hablar sólo que sube el audio el juego solo se sube el audio el juego y el audio es como retrasadito entonces voy a seguir subiendo vídeos así como si tuvieran una captura ahora pero perdón si no se escucha la voz mía pero yo me voy a ver si lo puedo si lo lo he visto y le pongo un audio por aparte cierto pero vamos a ver si me da si no ya perdónenme pero ya les dije la razón por la que no voy a hablar de una de adelante vídeo de la codor así que bueno chicos sin nada más que si se despide su amigo modern hat